Vamos a empezar hoy con una recapitulación Una recapitulación de ayer Pero no tanto sobre el proceso Sino cuál es el panorama en general Al que nos enfrentamos cuando intentamos este abordaje teórico De ayer habíamos hablado de que la arquitectura Sobre todo en el Renacimiento Se basa en el cuerpo teórico del arte Además es en este momento donde el artista se reconoce como tal Con una identidad Incluso como derecho a doctor Esto es en el Renacimiento Es también donde aparecen las primeras clasificaciones de las artes Y es donde la arquitectura dice que dado su cometido puede englobar las otras artes Todas estas definiciones y categorizaciones datan del Renacimiento Y claro nosotros heredamos ese prestigio Digo nosotros los arquitectos pero Podríamos también hablar del diseño Aunque el diseño Yo creo que por suerte O para bien Como es más moderno No le llega a esto Este legado con tanta fuerza De aquí podemos inferir Esta cuestión de la creatividad De la libertad de creación Que tiene el artista En cuanto hay una intención de buscar regularidades Sistematización El artista actúa como No No quiero una camisa de fuerza Se ve la regularización O el intento de sistematizar De crear un orden Se ve como una imposición Y eso está Se nota en la disciplina Entonces Cuando Podemos ver definiciones De que es arquitectura Lo que es diseño El 90% De las definiciones Dicen que es arte Cuando se le preguntan En el texto En muchos textos Cuando un arquitecto Da una definición De la profesión Termina diciendo Que él no sabe muy bien Que cosa es Y este halo de misterio Viene de aquí Entonces Estas cosas En vez de crear Fondo O peso Van poniendo Van poniendo Una nebulosa A la profesión Nebulosa Que pasa A la teoría Del proceso de proyecto Del proceso Proyectual Si bien un artista Puede darse el lujo De decir Yo no sé cómo creo Yo me inspiro En el olor De los colibrí Bueno Está bien Ese señor Puede hacer eso Perfecto Pero La disciplina Arquitectónica La disciplina De diseño No puede permitirse Este Andar respirando Perfume ¿No? Tiene que Pero no se ha centrado Nunca En un hilo conductor De la teoría Y una de las razones Es que Se deriva Del arte Es decir Que Si bien La arquitectura No tiene Una Una definición De qué es El proceso Proyectual La proyectualidad La competencia Más importante En el campo Del diseño También Arrastra Esta condición Y Muchos autores Dicen Que no es No se puede Encontrar Regularidades En el proceso De proyecto Que hay tantos Procesos Proyectuales Como Proyectistas Entonces Lo que se nota Es que Desde la profesión No hay un interés Por analizar A profundidad La teoría Por definir Las competencias ¿Qué competencias Definen A un diseñador? Y en eso Por eso Empezamos ayer ¿No? Yo creo que El grupo Se consiguió Un consenso En que La competencia Fundamental Que nos distingue Es proyectar ¿Ya? No hay que Darle más vueltas Ah, que hay otras Sí, sí es verdad Que hay otras Muy importantes Hay un juego De competencias Pero Ni son tantas Como quedan definidos En los planes De estudio Que son tantas Que no se pueden operar Porque son demasiadas Pero además Son muchas Y se confunden Con habilidades Que es A otro nivel De la competencia Pero sí se pueden definir Y son Un puñadito Y como competencias ¿Qué son? Son esenciales Pero no No debemos caer En la trampa De que la riqueza Teórica O De la disciplina Nos lleve A que la conclusión Sea No sé No sé En qué consiste La competencia Fundamental De un diseñador O un arquitecto Es interesante Ver cómo En la cantidad De libros Que se escriben De arquitectura Y de diseño Muy pocos libros Están dedicados Exclusivamente Al proceso De proyecto Siendo El santu santorum De la profesión De un De un 100% De libros Que se Escriben De teoría Y dejando fuera Los libros De De autor Y de Y de proyecto Nos quedan Mucho menos Pero los libros De teoría De esos libros De cuáles Están dedicados A proyectos Son escasos Escasos Y eso Es otro Síntoma De La conciencia O la disposición A nivel disciplinar De abordar El quehacer Más importante De la profesión Entonces Todo este Todo este Estado Este estado Actual De alguna manera Tiene que repercutir En la enseñanza La enseñanza Se concibe Como una repetición De lo que sucede En la oficina En el despacho Es difícil No hacerlo así Es casi natural Esperarlo Pero no quiere decir Que sea lo correcto Primero porque Nadie nos prepara Para enseñar No está Sistematizado Como Enseñar A los profesionales Cuando van a trabajar En la En el nivel Universitario No está Sistematizado Son muy pocas Son muy pocas Las profesiones Que Ya como sistema Incorporan La preparación Docente De ese profesional Muy pocas Profesiones Que se están Empezando a preocupar Por cómo se enseña La propia profesión Que si Si ustedes se fijan Se ponen a reflexionar Debería ser algo natural La madurez De una profesión Uno de los indicadores De la madurez De una profesión Es ese Cuando la propia profesión Dice Hey Hay un aspecto Que debíamos Analizar Y Y focalizar Cómo se enseña Esta propia profesión Nuestra profesión Es una manera De fortalecerla Es una manera De consolidarla De mi experiencia Les puedo decir Que por ejemplo Los médicos Están Tomando Esa 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 reacción Y en el sentido Contrario Están los abogados Que Ni lo hacen Ni quieren saber Nada de eso Bueno pues En la nuestra En el campo Del diseño Pasa Que La dinámica De la oficina Pasa al aula Eso quiere decir Que el aula Es una extensión Del ámbito Profesional Y eso Es así Lo vamos a ver Mañana Y también Hemos dicho Hoy Y ayer Que Esta reflexión En que nos Hayamos metido En que Estamos ahora Inmersos No es necesaria Para una Actuación profesional Es necesaria Cuando el empeño Es formativo Muy bien Bueno Hoy Nos vamos a quedar Con la cosecha Del grupo De la tarde Y sobre eso Vamos a trabajar Vamos a organizar Seis grupos De cada mesa Venga una persona Pero Se siente Se tiene que sentar En su color Del grupo uno Uno naranja Del grupo dos Un morado Del grupo tres Amarillo Así Bien Uno Uno y se sienta aquí Cada mesa Es una fase De proceso De proyecto Si Ya hay una definición Cada mesa Es encargado De una fase De proyecto Pero estos señores Son los que van a recabar La información Que el grupo va a hacer Sobre la fase Entonces La dinámica Es compleja Porque vamos a rotar Las mesas Y de repente La mesa aquella Se traslada A la dos A la tres Y el grupo Va moviéndose Y cuando esté en esta mesa Entonces Este grupo Es esta fase Más bien La mesa Es la fase Entonces Vamos a estar En cada mesa Media hora Media hora Opinando Razonando Reflexionando Sobre esa fase De manera Que esa cosecha Al terminar la media hora Se la entrega Aquí La producción De la mesa Uno Va a La mesa Uno Al coordinador Uno Al coordinador Así Esta mesa Es fija Y ellos Van asimilando Toda la cosecha La van organizando Al final Ya Las mesas Son fijas El Coordinador Se incorpora A la mesa Que le corresponde Y Ahí se produce La compilación Final De las fases El objeto El objeto Del ejercicio Es Tratar De Identificar Las características De la fase Yo le voy a entregar Ahora a una página Que tiene esta información Las características Primero Las características Esenciales De la fase Entonces Por eso Es media hora Pensando en esto No todas las fases Tienen las mismas Características Por eso son Distintas De hecho Hay fases Por ejemplo Las fases Iniciales Están distintas De las otras Por una de las Características Es inicio Y eso marca Unas cosas Que se hacen ahí Que no se hacen Nunca más La fase 6 También tiene Otras características Muy claras Que es el cierre Bien De ese tipo Segundo ¿Qué actividades Se desarrollan En esa fase? Y ahí sí Poner Todas las que Uno considere La que el grupo Considere La que el equipo Considere Después Las relaciones De esas fases Con otras Las más inmediatas Son con la anterior Y con la siguiente Pero podrían haber otras Después El lenguaje Representacional De la fase Y ahí sí Es un salto A la autopista paralela De la representación Para decir Hay algo Del discurso Representacional Que es característico De esta fase Hay alguna herramienta Que Que caracteriza Esta fase Sabiendo que Estamos dando Un paso fuera Del proceso De proyecto Pero tratando De identificar Qué Manifestaciones De la representación Podemos Identificar Con esa fase Y otros Que se le puedan Ocurrir al grupo Entonces En principio Ustedes tienen que Esperar La primera cosecha Pero yo les voy Diciendo Cómo prepararse Para Porque Al principio Van a estar Como sobrados Y después Le va a venir Una avalancha Entonces Cómo Cómo esperar eso Ahora Ahora les doy Unas orientaciones Les reparto Una página Pero Ya pueden empezar El debate Pero les reparto Una página Donde se van a hacer Las anotaciones Que se entrega Dudas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hasta aquí Entonces hemos llegado Estos dos Tienen seis Y hay seis Mesas Aquí se dijo Que había Que faltaba Lo de problemas Por lo tanto Eran los que habían Hecho cinco ¿Quiénes eran? Aquellos ¿No? Faltaba Entonces En principio En principio Se deben trabajar Con estas dos Básicamente Y aquellos Que se parecían mucho Pero faltaba Por ejemplo Lo de problemas No lo tenían Aquellos Entonces Ya serían seis ¿Ustedes se ponigh? ¿Alguien es? ¿Ustedes se ponigh were ¿No? Gracias. 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 Es posible que estos espacios sean pocos para lo que tienen que decir. Entonces, pueden usar la parte de atrás, ¿no? Quitan esto de aquí, confunde. Ustedes son el grupo 2. Grupo 3. Si no fuera suficiente este espacio, pues pueden dibujar atrás y hacerlo. Empieza a correr la primera media hora. Una aclaración muy importante. Estamos haciendo la reflexión desde el punto de vista profesional. El proceso de proyecto como lo hacemos nosotros. Todavía no es qué pasa en el mundo de la enseñanza, sino desde cómo lo hacemos. Pensemos en nosotros, pensemos en nuestro despacho, en nuestra oficina, ¿bien? Y aquí sería un proceso de seguridad. Allá ponen, busca, la selección podría ser que la pasada. Es decir, la selección de los datos, la selección de diseño. Primero, lo que podríamos empezar es qué es la selección de diseño y cómo se forma. Bueno, estoy totalmente de acuerdo que aunque yo esté utilizando el 3D en el papel o el 3D en la computadora, estamos hablando de algo bidencial, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no, esta fase sería una característica de que en cierta comunidad de reyes, digamos, ya establecidas por la profesión, por una ordena formal, por una ordena de organización, por una ordena formal. Una de las cosas que solicita esta etapa, lo anterior, son los marcos, los parámetros, así, de información, no, las cosas que aportan otro son dirección y definición de un marco de trabajo. Las personas se levantan. No, porque para que sea muy clave de que esta mesa es la 6, ustedes ahora van a la mesa 1. Sí, van a la mesa 4. Ustedes van a la mesa 5. A la 1. A la mesa 1. Ustedes van a la mesa 4. ¿Y la hoja ya la entregaron? Bien. Levántenlo, levántenlo, muévanle la silla, háblenle el mantel. Empezar por exponer el nombre es interesante porque ya hay un trabajo conceptual. ¿Qué nombre tiene esta fase? Es como decir, bueno, ¿cuál sería el resultado final que quiere lograr con esta fase? Y por ahí, por ejemplo, con esa pregunta uno dice, bueno, para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Pues ahí están las actividades. Recuerden empezar por el nombre, el nombre de la fase y el propósito de la fase. De ese propósito salen las actividades. ¿Qué hacer para lograr configurar el problema? ¿Cómo se llamaría esta fase? Orienta ya ese trabajo. Y entonces decir, bueno, ¿cuál es el propósito de esta fase? Al terminar esta fase, ¿con qué uno tiene que quedarse? Eso también ayuda, esa pregunta. Y entonces decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para cumplir con el propósito de la fase? Y yo sé, ¿qué tengo que hacer? Son las actividades. Eso podría ser la lógica de... Entonces les recomiendo que no... No, 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 por supuesto que no. Además, ¿tú no sabes lo que hicieron? Esa hoja, la que ellos hicieron, ya está ya en la mesa que hay. No, no, siempre es lo que ustedes hagan. ¿Toma a las cuatro? Ah, terminaron de... Perfecto. Yo tengo que poner exactamente lo que puso cada grupo o ir discriminando la información. Bueno, si hay algo que tú ves que es errado... Modificar... No, no, no. No, pero apúntate. ¿Qué es lo que... O que está mal que no hay que hacerle nada de caso? ¿O cómo se complementa? ¿O dónde iría? Bueno, por ejemplo, es que ellos ponen en actividades aquí, actividades de dimensionamiento. Pero el dimensionamiento para mí no es una actividad. Para mí la actividad sería establecer planos técnicos o elaborar modelos y prototipos. Yo no sé si estoy viendo correcto. Claro, pero por ejemplo, en la fase 6, ¿qué cosa quiere decir el dimensionamiento? Determinar el tamaño de las cosas. Hace rato que eso está hecho. Por lo menos de las 5. Aquí, esta fase tiene más que ver con los detalles de acabado, con los detalles constructivos, con los procesos para ejecutar, ¿no? Con los procesos para construir. Pero el dimensionamiento corresponde a la fase 4 y 5. Sí. Por eso, entonces, ¿estaría bien reinterpretar esto como elaborar planos técnicos? Sí, pero los planos técnicos es una herramienta de representación. No, elaborar los detalles constructivos. Elaborar los procesos de ejecución. Los tiempos de ejecución, los plazos, los presupuestos. Esta es la etapa de eso. Es más, para los tecnologías. Y hemos dicho, ¿cuál es la etapa de 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 la etapa? Ah, sí. Y la relación directa es con la necesidad. Sí, pero la necesidad es una característica, ¿no? Porque es el inicio. Claro, porque es la tienda. Es el imágenes del proceso. Pero no siempre. No siempre. Con la necesidad. Tiene la necesidad de estar bancada. Y también, ¿y con la que sigue? Porque la que sigue sin esta no es nada. Sí, la que sigue sin esta no es nada. Sí, sí, sí. En realidad, es una orientación de vías de solución. Lo que hace el concepto lector es una orientación de vías de solución. Pero solamente es una orientación. Porque ese mismo... Sí, sí, porque hay muchas maneras de solucionar ese mismo proceso. ¿Ustedes sienten ese mismo rango? Por eso es posible solucionar ese mismo rango. Sí. Porque uno define una solución única. Y por eso lo que define es como una vía. Sí, de hecho puede haber. De hecho puede haber. Dos conceptos iguales y dos proyectos diferentes. Sí. Fase 4. No para proceder. No para proceder. No, porque realmente lo más próximo es que tenemos un modelo que... No se puede. No se puede. Pero lo más próximo. Lo que más... ¿Qué es lo que se caracteriza? Bueno, pero si llego entonces a saber que la solución de este proyecto estará no terminada, no soy capaz de resolver ese problema. ¿Pero este es el problema? Sí. Ok. Lo he configurado y bajado todo. Bueno, yo sé que hay una conversación, hay una conversación con el cliente, hay una conversación con el cliente, con el usuario. No necesariamente, por si así, si aquello ya está tomado, no es necesario volver a verlo. Siempre y cuando, de la necesidad, se pasó bien a esos datos, se elaboraron, se estructuraron, no es necesario veras al usuario. Lo que sí entonces es eso, ya se estructuraron esos datos y la consecuencia de esa estructuración fue que se evidencia en los chocos. Esa conclusión es que estoy viendo entonces cuál es el conflicto, y entonces digo, ah, y empiezo a decir, ah, ya sé ante qué motro estoy. Todavía no sé cómo le voy a ganar, pero por lo menos ya sé que es un dragón de seis cabezas. Para entender la dinámica del ejercicio, este ejercicio cierra de la siguiente manera. La generalidad del grupo ha aportado reflexiones por cada una de las fases. Aquí se ha compilado esta información. Pero, ahora, la mesa dos será como los espectros de la fase dos. Pues el compilador irá para allá y le pondrá al día de qué otras cosas se han dicho de la fase dos, además de lo que usted dice. Y lo que ustedes van a entregar ahora solamente es una pancarta de la dos. De la uno, de la cuatro. Entonces, primero, los coordinadores le van a poner al día de lo que se ha dicho. De los aciertos y los no aciertos que se han dicho. Y entre todos, elabora una pancarta. El ejercicio final termina cuando aquí hay seis pancarta. La información que las son las variables. Y eso es el proceso, exactamente. No son características. Entonces, de todo eso, lo único que podría sacar a su grupo. Y que son realmente características. Es que es un gran volumen de información. Que se emplean herramientas de análisis. Y que se ordena y prioriza la información. Es que hay otros que ponen necesidad que los de los estudios. Y el cuatro lo ponemos ahí, lo ahorramos. Y el cuatro lo ponemos ahí, lo ahorramos. Y el cuatro lo ponemos ahí, lo ahorramos. Características, actividades, relaciones y lenguaje. Estos son datos, entonces ahora tenemos que generar información. Esto es un proceso, pero no hay que decir por eso, no hay alternativas ni nada de eso, porque es una instancia preliminar, no es una cosa, es una instancia, no, el proceso es tomarse y tomar muchas cosas y convertirla en una. Esto es un corazón, entonces aquí, el resto es un tratado, tiene un fin, para generar algo mejor. Aunque hay mucho contenido, es que da algo mejor. Para atrás, estamos en la fase 2, para atrás, los dos actividades que hicieron, pusieron a la fase 2, pero hace más que la fase 2, pero en la fase 2, se hace más que la fase 2, se hace más que la fase 2. ... Aquí tengo preparado para que... ...masquintake para que cojan. Ahí, perfecto. ¿Qué va a requerir? ¿Qué va a requerir? ¿Qué va a requerir? ¿Qué va a requerir ahí? ¿Qué va a requerir? ¿El 1 tiene mucho? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El 2 tiene 2, 2 para cerca? Sí, tenemos 2 para cerca. Estas dos mesas se van de aquí. ¿Todas las sillas? ¿Se van? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No sabe? ¿Sí? ¿Pero oye? No, claro. ¿No sabe? Sí, entonces, aquí, sillas. Sí, así. ¿Quién expone del Grupo 1? Donas. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Qué es el Grupo 5? Bueno, gracias. Bueno, Luis. Oye. Bien. Grupo 1, que es la búsqueda de la información. Bueno, tratamos de sintetizar todas las, bueno, y todo lo que tratamos de lo seguimos. Y vimos tres características esenciales de ese resumen. Que están en la comprensión de la necesidad, como una puerta de inicio, como que realmente la necesidad, la búsqueda de la información pertinente y la objetividad de los datos. Esas serían las partes de las características. Dentro de las actividades, como propósito de la fase, vimos alguna actividad que va muy ligada al ABC de las características esenciales y se va a ayudar en la reformulación de la necesidad, a definir los criterios de pertinencia, eso es selección, definir claramente los criterios de selección y de pertinencia, a verificar y validar los datos y sintetizar la información. Ese propósito final, el interno de menores, está ligado con disponer de la información pertinente, entonces, todos esos criterios de pertinencia ya deben establecerse ahí. De las relaciones, de la fase 1, hay una retroalimentación necesaria con las necesidades, está planteado ya en las características, y sirve también de insumo para el procesamiento de datos de la fase 2, es la que le proporciona toda la información ordenada, organizada para ese proceso de datos que tiene que darse. Eso sería así. Muy bien. Comentarios sobre la fase 1. De las características esenciales de la fase 1, ¿cuál es la más importante, cuál es la primera característica que tiene que ver esta? La B. La B. La B. Puede ser que lo que esté preguntando no está. La B. ¿Qué es la característica que tiene la fase 1? La información pertinente. No, todavía es más sencillo que lo que esté preguntando. ¿Qué es la primera? ¿Qué es el inicio? La electricidad. No, no, ya me estoy respondiendo. La característica es que es la fase inicial, eso hay que decirlo. Antes de decir que es recolectar y seleccionar, lo que estoy diciendo es que la característica, esta es la primera fase. Esto lo que ha dicho aquí. Es muy importante. La característica inicial de esta fase es que la primera fase inicial, igual que esta, debería ser característica esencial que es la última. A ver, ¿por qué esto es importante? Por esta razón. ¿Qué es la campanita? Aquí ahora podría empezar. Una gran flecha, que la pared no va a ir más, que basta ya. Ahora, esta delimitación tan importante, los invito a que la busquen en la bibliografía, en los textos de la profesión. A ver, ¿en qué libro se dice dónde empieza el proceso proyectual? Si no se define eso, la carrera de 100 metros podría tener 200. Es importantísimo decir, bueno, a ver, ¿en qué momento empieza el proceso de proyecto? Cuando el cliente va al despacho, aquí, un poquito después. Esto es un problema de la fase 1, la delimitación del inicio. Y por eso está esto en discontinuo, porque esto está implícito, pero no es proceso de proyecto aún. Porque este señor, esta persona, tiene una necesidad y va con su necesidad por ahí, hasta que un arquitecto le dice, o un diseñador, si, venga, usted es cliente, yo lo voy a hacer. Porque usted me está pidiendo, me está solicitando el encargo, lo voy a tomar. Cuando digo que sí, y hago una reformulación del encargo, entonces empieza esto. Esto se podría tener en cuenta como una actividad que deriva en una comprensión. Porque el encargo siempre estará incompleto. Y es el profesional quien dice, a ver, realmente se está solicitando esto, pero esto es lo que hace falta. Y esa reformulación empieza ya con una comprensión de esa necesidad, hacia dónde vamos. Eso hace que los datos, hay que ir a buscar allí, allí y allí. El título que el grupo propone es búsqueda de información, ¿no? Para esta fase, búsqueda de información. Si ese es el título, en las actividades, debería decir, búsqueda de información. La actividad más importante que se desarrolla en esta fase es buscar los datos. A ver, ¿quién es más alto que yo? ¿Pobre eso? Hago una elipse y una flecha desde el título a la actividad. Por eso es importante el título de la fase, el esquema lógico del análisis, debe aquí aparecer como una actividad. Por eso es importante, ¿qué propósito tiene esta fase? Por eso, así se llama, gracias. El propósito de la fase, que no se sabe cuál es. Disponer de la información pertinente, muy bien. Disponer de la información pertinente se logra con una búsqueda, con una recopilación. Y con una selección. Entonces, estamos diciendo que hay que buscar. Actividad principal, búsqueda de datos. La otra actividad es la selección. Aquí al inicio ya hay una selección. Esta selección es activa, es participativa, no puede ser mecánica, es muy difícil. Pero puede ser, y lo tenemos delante todos los días, cuando mandamos a los estudiantes que sean ellos. Pero profesionalmente es muy activa la búsqueda de datos. ¿Dónde está aquí la selección? ¿Dónde está aquí la selección? La selección es la selección. Son dos cosas completamente, son dos cosas aparte. Porque esto es muy importante, pero es con qué criterio se busca. Entonces, lo que hay es que armarse de un cuerpo de criterio para la búsqueda. O construir un cuerpo de criterio para buscar datos. Que ya nosotros como profesionales lo tenemos. Ya tenemos unos criterios que a veces, si el proyecto es nuevo, constituye un reto para nosotros, tenemos que sentarnos a reformular nuevos criterios para buscar. Porque se ignora esto. Yo nunca había hecho un proyecto de este tipo. Entonces, ¿qué criterios tengo que hacer? Ah, me estoy enterando que tendría que buscar este dato. Nunca me había pasado. Pero lo más importante es, hay que armarse de un cuerpo de criterio para la búsqueda. Y para la selección. ¿Contra qué se verifica la validez de los datos? Cuando pongan siempre validación, es una evaluación. Verificar es una evaluación. Verificar es dar veracidad. Bueno, está bien, tengo este dato. ¿Cómo le doy veracidad? Volviendo a usar el cuerpo de criterio. Esta es la importancia que tiene esto. Así que aquí, la búsqueda va amparada con estos criterios. Y hay que enseñar a tenerlos. Porque, voy a usar ahora el campo de la docencia para entender, porque a nosotros ya no nos preocupa, pero un estudiante dice, el profesor pidió que dijera dónde era el norte. Y él trae el triangulito apuntando a una dirección. Ahora, no tiene la menor idea de que para qué se pidió eso. Él cumple con lo que el profesor dijo. No sabe que la implicación de las brisas predominantes tiene que ver con la orientación. Tampoco sabe que el uso perenne de una función en una dirección del sol es negativo. Mientras que si es un pasillo de circulación, no importa que esté dando el sol, porque esa no es una actividad. O sea, eso es la utilización del criterio con respecto a andar. No sé si es que la comida estaba muy rica, pero... Pero yo creo que están pensando más en lo sabroso del postre que en la fase de uno. Si quieren hacer una rueda de casino, entre todos, entre los treinta. Yo creo que está en vuelo a más o menos de café. Bueno. Bien. Sí, sí es verdad que entonces la cosecha de alado que hay aquí es con lo que se va a hacer esta elaboración. Y es verdad, entonces la otra cuestión es que esta fase tiene muchísima responsabilidad en cuanto a la apropiación de la necesidad. Nos apropiamos de esta necesidad, pero ya esa apropiación es profesional. Porque realmente apropiarnos de la necesidad es... Tener qué datos más hace falta para tener en cuenta esa necesidad. La solución de esa necesidad. Esto es lo que quiere decir este esquema. Tal vez el orden, la reformulación de la necesidad, yo siento, procura el final de esa etapa. Cuando uno recaba una serie de datos, te vas descubriendo cosas. Y es donde dices, mira, la verdad es que esta necesidad se extiende más o se... Pero eso que tú dices está muy bien. Aunque aquí al inicio, esta reformulación es de partida. Esa reformulación sigue agotándose, mejorándose, puliéndose, pero hasta aquí. Empieza aquí porque no se puede partir del encargo del cliente. Se puede, se comienza a partir del encargo del cliente, pero no se puede tomar como punto de partida. Lo hacemos nosotros reformulando. Pero claro, como es muy al inicio, no tenemos todavía todos los datos, sobre todo las relaciones entre los datos, que va a ser cuando tengamos la certeza de la complejidad de información. Acuérdense que aquí están datos. Y todavía no están chocando entre ellos. No están relacionados. Vamos a ver en qué momento eso sucede. Grupo 2. Fase número 2. La fase número 2, entonces decidimos nombrarla como estructuración de la información. Aquí pasó algo muy curioso con el trabajo de todos los grupos, y es que todos lo nombraron de manera diferente. Entonces, tuvimos una discusión al respecto, y por ese motivo, bueno, decidimos utilizar la palabra estructuración para caracterizarla. Las características esenciales que encontramos, entre ellas, la gran cantidad de datos. Es decir, el insumo que viene de la fase 1, es una gran cantidad de datos que todavía no están procesados en el sentido, o más bien intentando buscar un sentido en la información. Segundo, el empleo de herramientas de análisis. Aquí además se necesita una serie de herramientas para hacer ese, digamos, cruce de variables entre la información y poder definir, perdón, entre los datos y poder definir la información que es pertinente para la fase 3. Después, que es selectiva, es decir, es un proceso en el cual empezamos con una gran cantidad de información que pasa por un filtro. Ese filtro es un medio de selección para definir qué es lo que se necesita para alimentar la parte de la configuración del problema. Y lo último, que se obtiene la materia prima para poder definir o configurar el problema. El propósito de la fase es darle sentido a la información, ya que para este momento tenemos un cómodo de información que sabemos que está relacionada con la necesidad, pero todavía no sabemos si tiene una incidencia directa con la información. Dale sentido a los datos para convertirlo en información. Después, la serie de pasos definidos, tenemos cinco pasos. El primero es definir los criterios para poder estructurar la información. Digamos, el mecanismo que nos va a servir para decir en qué posición va a quedar cada porción de los datos. Entonces aquí deberíamos cambiar también a datos. Segundo, definir las herramientas que se van a utilizar para encontrar ese sentido. Tercero, la aplicación de los criterios y de las herramientas para ordenar los datos. Cuarto, sintetizar la información y traer el repudio común o aquello que es necesario para poder configurar un problema. Y quinto, se identifica la información pertinente para configurar el problema. En esta parte, todos los grupos fueron coincidentes. Es decir, que hay relación entre la fase 1 y la fase 3. Esto debe ser un grupo. No, no es el grupo. Es el grupo. Ah, el grupo, ok. El grupo. No, no es el grupo. No, no es el grupo. No, no es el grupo. Yo no lo jugo como silvia. Ni tomo. ¿Has visto? Tengo que mandarle un memo. No molestos. Volvamos acá. Esto hubo coincidencia por parte de todos los grupos. Solo hubo, digamos, un punto que los separó y es que uno solo de los grupos consideró que la relación con la búsqueda de datos no está solo porque la búsqueda de datos da el insumo para efectuar la fase 2, sino también porque en la estructuración de datos, en la jerarquización y todo lo demás, podría encontrarse algunos vacíos. Y ahora es necesario devolverse a recoger y recopilar más datos para poder llenar esos vacíos y darle sentido a los datos de manera que se convierta en información. Y después a la fase 3 porque es el insumo que sirve para configurar el problema. Después, la serie de herramientas, aquí sí tuvimos una lista bastante grande. Las coincidentes fueron estas primeras y agregamos además estas otras que consideramos importantes. El uso de matrices, el uso de cuadros, cuadros o tablas, uso de esquemas, uso de diagramas, mapas conceptuales y mentales. Y se caracterizan desde el punto de vista de su representación porque son mezclas de gráficos y palabras. Es decir, generalmente entonces tenemos una parte que es gráfica, que está acompañada con palabras, que sirve para potenciar la información, pero sobre todo para transmitir la información de una manera mucho más rápida y certera. Una pregunta, el grupo 1 no llegó a hablar nada del, no, no, el 1 no tiene nada de lenguaje de representación. ¿El grupo 1, el lenguaje de representación? ¿Lleva? ¿A qué va? ¿A qué va? ¿Está 6,50? ¿Cuatro, no? ¿Se la explica en algo? Sí, 75. Bueno, opinión sobre lo que hace el grupo 2. Tengo una duda porque en el grupo 1, no lo pregunté, pero ahora que usted hizo la observación entre datos e información, el título del grupo 1 es búsqueda de información. ¿Qué es búsqueda de datos? Búsqueda de datos. Búsqueda de datos. Búsqueda de datos. Sí, porque lo correcto sería datos, porque la información no está construida. Los datos se convierte en información en métodos que son procesados. Exacto. ¿A qué sería estructuración de la información? ¿O de los datos? De los datos. Sí. No. De la información. Nosotros tuvimos una discusión, digamos, de tamaño rápido. Aquí llegan datos y resultados de información. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Qué es la información? Dar ese dividido a los datos y convertirlo en información. Esto está muy bien. A ver, entonces, ¿la duda era esa? Sí, con respecto a la 1. Ok, entonces. No entendí la relación. Ah, bueno, no, quería hablar. No, no. No, también. No entendí la relación de la página 2 de la fase. Dice, la fase en la que está se relaciona con la 1. Ahí lo entiendo bien. Sí, ahí sí lo entiendo. Porque se devuelve para verificar los datos para poder formar un poquito de información. Pero no entendí la relación con la 2. Con la que sigue, perdón, con la 3. ¿Con la 3? No, no. No entendí. De esta fase sale el insumo para explicarlo todo bien. Sí. Entonces, la relación es de... Ah, pero no es para ir a ver qué hay ahí porque todavía no hay nada. No, no, no. Exacto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, para seguir. A ver. Sí. Una duda. El punto, la primera característica que dice gran cantidad de datos, me parece que debe ligarse más con la realidad de ese insumo que pasa en grupo 1, que lo pasa con selección y con verificación. Entonces ya esos datos no son una gran cantidad, ya vienen de alguna manera ordenados, ya vienen de alguna manera dispuestos. Yo no sé si la... Si es una gran cantidad de datos... Aquí, entre estas dos fases, hay organización y hay organización, hay selección y hay selección. Incluso puede empezar una jerarquización aquí, aunque aquí toma el verdaderamente foro. Y esto pasa. O sea que el volumen de datos donde se manifiesta es aquí. La montaña de datos ingentes aquí. Aquí ya la organización empieza a ser manipulable esa cantidad de información. Esa cantidad de datos. Va a ser saturada. Tal vez lo que quisimos darle a entender es que la cantidad de información inicial es esta, pero la que necesitamos posteriormente es esta. Ahora, le voy a... Le voy a llamar ahora la atención para que veamos. Todos nosotros hemos proyectado muchas veces. Y lo hacemos con un nivel de eficiencia, lo hacemos con un nivel óptimo de calidad. Pero cuando lo tenemos que explicar, aparecen lagunas como las que hablábamos de que la búsqueda no está aquí. Y es innegable que todos nosotros salgan a buscar esa información. Buscar estos datos y convertirnos en información. Ahora, fíjense, insistiendo sobre lo mismo. Estructural, ¿qué hay que hacer para estructurar? Lo hemos dicho ahora mismo. ¿Dónde está la actividad en el alquizar? ¿Qué hay que hacer? Relacionar. ¿Ordganizar? ¿Qué hay que hacer? Relacionar. ¿Organizar? Clasificar. ¿Priorizar? Priorizar es requizar. ¿Otorgar un valor, un nivel a la clasificación? esto está pobre definir, definir no se hace nada con definir después que yo digo que es una matriz lo he definido pero hay que utilizar la herramienta como organizador de información, como relacionador de información entonces aquí hay que poner organizar clasificar, jerarquizar categorizar relacional es que cuando tengo que, para organizar tengo que decir ok, zapatos sí, pero bocasiles, tacón negros, con cordones un poco más alto tacón gastado entonces para organizar alguna categoría que me permita decir por color por material por tamaño la categoría permite la organización estas son actividades importantes jerarquización ok y entonces ahora vemos el sentido de que estas herramientas son verdaderamente ayudan a la organización que no sé si están en el mismo nivel porque digamos hay clasificar y se organizan sí, sí por supuesto sí pero para organizar hace falta una clasificación exactamente yo lo que pienso es que para jerarquizar sería organizar clasificando por ejemplo bueno bueno, bueno pero para no llegar a hilar tan fino primero partamos de que sí hace falta clasificar para organizar y para llegar a jerarquizar tenemos que tener una clasificación una organización y entonces otorgarle 1, 2 y 3 y claro la parte digamos la parte conceptual de la información porque esa me suena como muy superficial muy vacío ponen los zapatos y tienen tamaños y evidentemente en esa acción puede uno descubrir pero también hay cosas que están detrás de ellas que también son relaciones que ya amarran digamos conceptos muy bien eso es muy pertinente lo que acabas de decir en esta fase al preocuparse que haya cura que llegue quería dejar para después pero está bien que lo hayas dicho porque si es una preocupación es genuina aquí hay que identificar de dónde viene el dato la fuente que forma el contexto del objeto del proyecto por ejemplo un dato puede venir que sea un dato correspondiente a lugar otro dato es correspondiente a la función otro dato puede venir de lo tecnológico o económico y esas tres grandes fuentes de datos son las que arman el contexto entonces parte de esta clasificación es determinar que el dato ese corresponde a función que el otro corresponde a lo tecnológico que el otro es del lugar pero no del lugar topográfico del lugar cultural por ejemplo porque además es necesario para entonces relacionar y decir cuando cuando cojo tal función con tal descripción aquí ya estoy viendo que estos dos son básicos están estresamente relacionados pero además ya estoy previendo un conflicto ya lo estoy viendo y empieza a caminar para acá y eso lo que falta dentro es decir el carácter de los datos porque un dato que proviene de la una normativa urbana límite de un retraso de la fachada o altura reguladora es un dato que tiene que ver con el lugar pero es una normativa esa taxonomía previa para poder clasificar es parte de esa fase si si por supuesto y forma parte de los criterios que hay que tener para esa organización si porque hay una enorme también divergencia que tenemos todos para precisamente es como agarrar el mundo y poder hacer una taxonomía de compartimentos de estancos digamoslo así donde poder ubicar la información que en un sentido siempre cartesiano pero es importante partes para luego ver el todo pero si hablamos de si hablamos de X y X es cartesiano pero es útil ¿no? esto ya no esto es más cognitivo de otra manera pero sigue siendo un análisis del universo para entender la repercusión de ese dato ¿cuantificación? ¿podría estar ahí? también 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 ahora 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 podemos descubrir más cosas cuando de verdad lo pensamos aquí viene es donde el programa aquí de electrónico está aquí porque programa lo que hace es unir una función con metros cuadrados pero además ahí por un lado tenemos función por otro lado está el lugar por otro lado está la repercusión tecnológica económica cultural social psicológica todo todo eso todo ese tejido es aquí donde se produce ¿qué más? ahora que está en el comentario que clasificar si siento que es diferente de organizar obviamente una se va a hacer trabajar y la otra pero clasificar necesariamente me podría servir para organizar también tal vez no también la puedo clasificar por pesos es una forma de formar clases ¿no? si me puede servir para organizar puede que no me sirva que no sea ese bueno si esa categoría después descubre que no te aporta valor a la organización es correcto cambia eso porque da una excesiva información no tiene sentido a lo mejor decir aquí al inicio de un metro cuadrado y el costo por la edificación por metro cuadrado tal vez al inicio no pero de repente por el tipo de metición de solicitud pues sí depende del encargo no es habitual tener el programa y decir por pieza el costo de metro cuadrado pero también es interesante tener ese dato lo más rápido posible ¿algo más? la profesora también es un programa arquitectónico ahí también está cumpliendo la cuarta tercera digamos definir el problema no no sería por ahí ese programa arquitectónico ¿no? no pensémoslo pensémoslo ¿qué provecho tiene interactuar con el programa? primero vamos a partir en función de qué se define el programa por lo tanto está aquí yo estoy ahora aquí y está aquí ahora si yo estuviera en la 3 yo no puedo tocar la 1 quiere decir que hay una proximidad el programa no es más que un reflejo de esto pasado por el filtro profesional donde están definidos actividades espacios y empieza a haber una repercusión material pero si no se han vivido el problema ¿cómo va a ser el programa? a ver espera un momento don Oscar tal vez aclarar para los diseños que yo estaba con el grado de arquitectura y ahí me explicaron que es un programa de de arquitectura que para los diseñadores eso es como una lista de requerimientos de requisitos que el usuario le da por ejemplo ¿que el usuario da? no el profesional concluye en función de la necesidad por ejemplo la lista de especificaciones eso la lista de requerimientos no llegan a ser requerimientos todavía el requerimiento no está de necesidades pero entonces la traducción de aquello el cliente viene y dice yo necesito una casa y somos 5 y el presupuesto aproximado que tengo es esto y el terreno es tan que fíjense que es un pinar precioso cuando uno va tiene una inclinación de 45 grados bien esos clientes no lo he visto lo que ha visto es que tiene unos pinos ahí maravillosos y mi esposa quiere que la terraza vea esos pinos y la casita quiero que tenga techo de dos aguas como esta revista no con la necesidad no suerte pero convertir la necesidad esa petición ese encargo en programa ya hay una primera elaboración de datos porque que si es un matrimonio que si son tres camas individuales pero que el matrimonio necesita un estudio que la señora vende unos panecillos por lo tanto a ella le gustaría un hornito que no es la cocina entonces son la repercusión del hombre en su actuar es actividad los metros cuadrados asignados al uso en la conformación del contexto físico del contexto cultural del presupuesto y todavía no han aparecido problemas o a lo mejor si ya hay un problema que evidentemente el terreno va a ser un problema pero se van a manifestar otros que ahora mismo no soy capaz de ver si es que yo también tengo esa duda porque nosotros vemos el programa también el programa es una conceptualización y de alguna manera prefigura la forma es una prefiguración de la forma por ejemplo por ejemplo por ejemplo llega un director de escuela nos solicita mire lo estoy buscando cerrado porque quiero que usted proyecte para nosotros una escuela lo único que le quiero decir no se preocupen por el presupuesto pero nuestra escuela tiene tiene la la disposición de que las aulas podemos dar una clase en cualquier lugar que no sea que el salón de clase es donde único se imparte conocimiento donde único se aprende ¿dónde apuntamos eso? ¿en qué parte del programa apuntamos eso? porque es muy difícil decir aula 3 ¿cuántos estudiantes? ¿cuántos hilo doros por estudiante? ¿en qué parte del programa apuntamos la petición del director? es una solicitud cualitativa pero que hay que tener en cuenta esta persona quiere que el estudiante puedan darse una clase si hay buen tiempo en el jardín a la sombra de una matemática por ejemplo el MIT tiene en los pasillos unos muros al aire libre como si fueran en este jardín hay unos muros así y ¿saben por qué? porque hay unas tizas y el que quiera puede pararse de repente y apuntar una fórmula ahí un dibujo un esquema una cosa entonces eso el programa no es una herramienta rígida en el programa también va una petición una solicitud de este tipo pero este es el momento en que tiene que haber ese dato para entonces tomar en cuenta eso no puede ser mucho más allá este es el momento donde van a explotar pero aquí es donde hay que cocinarlo empezar a cocinarlo mezclando pero por ejemplo digamos en un concurso de anteproyectos generalmente el programa viene dado y cuando el programa viene dado es parte de la necesidad construida antes de eso y ese programa si prefigura la forma porque por ejemplo te dice a vos ya te damos un lote y ese lote vos en 5 minutos te das cuenta que el edificio va a ser vertical porque con solo ver los metros te das cuenta que no puede ser horizontal ya vas por una verticalidad y hay una prefiguración de un edificio vertical o muchas veces tienen que hablar con los directores de concursos y decirle este programa este completo si o a veces si puede venir malo pero este es un caso especial cuando es un caso el caso yo también lo tenía en la cabeza cuando nos dan el programa pero fíjense que generalmente nosotros somos quien elaboramos el programa pero de dos maneras eso nos contradice que aquí en este caso nos lo dan adelante pero es para trabajar sobre él el programa es otra herramienta que pudiéramos tener es una herramienta que pudiéramos tener que nos permite evaluar datos si tenemos toda la información si cuadran los metros cuadrados con el tamaño del terreno en fin me gustaría escuchar a los diseñadores industriales si hay una herramienta que equivale al programa en el trabajo con el edificio se llama requerimientos del usuario que tiene que ver con la interpretación que uno hace de las necesidades del usuario como las como las materializas perfecto entonces es el equivalente el instrumento equivalente pero aquí no se puede demorar mucho más en darlo porque es para operar con los datos y para sacar en seguida conclusiones de información por ejemplo un organigrama o una una primera sonificación que se puede hacer ya con unas piezas geométricas que los profesores intentan decir no tiene que ser necesariamente rectángulo hágalos con círculo para que no le condicione la forma porque el estudiante es más fácil recortar rectángulos pero después ya nunca más proponen que eso pueda tener otra forma este es el momento de hacerlo es interesante que haya salido esta porque hay que colocar nuestra experiencia en este despliegue ideólico bien si no hay otra duda pasamos al 3 ¿quién pone el grupo D? yo 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 bueno la vez una cosa interesante que salió del análisis que nosotros hicimos fue que en la mayoría de los grupos hubo consenso en cuanto a las relaciones que debe haber con las otras bases y respecto a las manifestaciones visuales ahí fue donde hubo digamos que mayor concordancia en todos los grupos de trabajo no así en las dos primeras etapas ahí digamos había ciertas confusiones en algunas características que se confundían con actividades entonces tuvimos que formular un poco la información lo primero que nosotros nos planteamos fue el nombre de la base que digamos dentro de lo que se mencionaba en ese resumen había se llamaba configuración del problema nosotros lo primero que decimos fue no poner en configuración del problema sino más bien definir el problema que es obviamente lo hicimos para seguir trabajando en adelante y definimos para esto dos características esenciales entonces la primera característica es que define lo que se debe resolver una vez que ya se tiene toda la información sintetizada y que ya se ha trabajado toda esa información entonces define que es lo que se debe hacer y la segunda característica es que contextualiza la necesidad clarificando el que, el para que y el para quien y obviamente esas preguntas salen de toda la información que se haya previamente sintetizado al igual que las características definimos dos propósitos fundamentales de la base el primero que es una vez que se tiene esa jerarquización de la información esa jerarquización de las variables entonces la primera actividad es identificar las variables involucradas en esa necesidad esa es la primera actividad que nosotros definimos y en base a eso tuvimos una discusión de que si solamente era identificar esas variables pero que hacíamos una vez que teníamos identificadas esas variables entonces definimos que la segunda actividad y tal vez la pena de más de pesos es estructurar y articular estructurar y articular las variables para formular el objeto de estudio aquí con esto tuvimos otra discusión con respecto al nombre que debíamos darle le pusimos objeto de estudio para no repetir en el problema pero en realidad esto lo que en el fondo estamos diciendo es que se debe estructurar y articular el problema no el objeto de estudio sino realmente el problema bueno, vuelvo ahí esa fue un poco la discusión que tuvimos luego las relaciones, nosotros estamos aquí en la fase 3 que es básicamente esa definición del problema tiene su relación anterior en la fase 2 que es la estructuración de la información la mayoría de los grupos de hecho como decía al principio hubo una concordancia en la fase previa y en la fase posterior pero obviamente lo que nosotros definimos acá es insumo para la parte del concepto por la parte de la intención del diseño hubo un grupo que decía que digamos, en la fase final se hacía una verificación de ese problema entonces tuvimos una discusión acerca de si únicamente la definición de ese problema tenía una relación directa únicamente con la fase 4 pero en relación tiene una fase o sea, también tiene una relación con la fase 5 que son las alternativas uno podría utilizar el problema para verificar ciertas variables evidentemente en la fase final a través de la propuesta final para ver de qué manera es que ese problema ha sido solucionado en las manifestaciones visuales ahí sí hubo una gran lista y la mayoría de ellas se centraban a dos tipos de herramientas que son mapas conceptuales y diagramas y el lenguaje que se utiliza es verbal, escrito o oral ok, el resto del grupo bueno, sí, los mapas conceptuales tienen parte gráfica, son visuales y textuales el esquemita de arriba es un mapa conceptuales que tienen texto y flechas y círculos flechas discontinuas para indicar una relación más débil flechas verdes más fuertes para indicar una relación más directa me parece que las actividades están claras en los grandes puntos que se pueden tener esas actividades que ya han dado esa fase pero en realidad, ¿cuál es el propósito del problema? no está declarado el propósito de la fase 3 es bueno, en realidad sería como definir lo que se debe resolver para poner ahí en blanco y negro ese es el propósito, no está escrito, ¿no? no, está bueno está como una característica, no como un propósito está como una característica aquí es esclarecerlo ante qué problemas eso es delimitar no, no, la delimitación es la valla delimitro, pero la frontera, no, no la naturaleza del problema entonces yo creo que las actividades identificadas variables involucradas y estructural y articular las variables cuidado porque estructural y articular pareciera que estamos hablando de la 2 ya esto aquí está articulado, relacionado jerarquizado nos dimos cuenta de que tal dato que venía de la función repercute en lo económico repercute en lo tecnológico incluso esa repercusión nos indica que el dato es suficientemente conflictivo que hay que hacerle hay que valorarlo para solucionarlo pero solucionarlo a él significa solucionarlo a él con su nexo en esto en esto y en esta implicación es decir aquí nos hemos dado cuenta que determinada piedra provoca una onda la magnitud de la onda nos damos cuenta aquí pero aquí ahora nos damos cuenta que realmente no cae una sino caen tres y son tres ondas bien respecto a eso mismo lo primero que sucede con el problema es que el problema lleva implícito para su identificación no, perdón para su definición hay que construir hay que construir el problema el problema no nos viene dado como en un concurso en un concurso nadie nos dice y el problema es ¿por qué? no, usted quería ver si nosotros lo habíamos visto bien nosotros la parte de la construcción del problema nos relacionamos con el concepto de la necesidad la necesidad está descrita pero ¿cómo resolvemos la necesidad con los datos que nos han llegado de lo que se nos estructura el problema? fíjense apoyándome lo que acabas de decir ya aquí ya aquí la necesidad está muchísimo más estructurada que no tiene no tiene mucho sentido aquí hablar de una necesidad porque aquí ya estamos hablando del programa completo de la vivienda siguiendo con el ejemplo de la vivienda por la escuela que es mucho más que la petición de quiero una vivienda aquella necesidad era pobre y vaga pero lo suficientemente completa como para empezar a arrastrar ha avanzado tanto ha avanzado tanto en la recopilación de datos en la interacción entre los datos que aquí ahora ya estamos ya podemos decir bueno el problema de que este hombre de hacer una vivienda tradica en que tiene un terreno inclinado que va a necesitar una cimentación agilada y no tiene suficientes presupuestos por lo tanto le voy a proponer que alguno de los pinos de la propiedad se convientan en columnas y el tamaño de la cárcel 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 entonces con eso lo que estoy diciendo es que ya aquí arrastrar la definición de necesidad no tiene mucho sentido porque la necesidad ha sido desarrollada ha sido procesada y lo que tenemos ahora es una cantidad de datos relacionados y eso es lo que es nuestra materia y ya vimos cuáles chocan cuáles se superponen favorablemente y cuáles no cuáles si valoro uno al otro se hundirá eso es lo que empiezo a ver aquí desde aquí para aquí nosotros metimos también que el paraquillo más o menos es el cómo pero siento que ahora como lo estamos planteando como el que no cárcel ya o explica aplica más a eso que quieras o sea de alguna manera como el ejemplo que dices de la casa ya entendimos muy bien cuando metiste el programa arquitectónico allá sabemos que el problema el problema es que el señor tiene una casa con ciertos requerimientos pero esto tiene propiedades problemas como ustedes hacemos ahora el que es la casa o sea lo que pasa es que aquí ya el que no es la casa ya el que aquí es una vivienda horizontal que está compuesta de portal sala que no lleva parqueo porque es una propiedad inclinada no voy a estar pensando en la vinculación de que llega el coche y la cocina para bajar las cosas porque aquí es completamente distinto el análisis o sea que aquí ya lo que tenemos es la cantidad el desglose el desarrollo de toda la información y el concepto casa quedó muy anímico de vivienda la solicitud de proyectos es el que vivienda en ladera cada vez cada vez mayor por eso insisto en que aquella solicitud aquel encargo ya sabemos mucho más para donde para donde vamos bien entonces para poder contestar a eso tengo que decir que el problema hay que construir y tengo que hacer algunas cosas para cumplir y esas cosas son las actividades la primera actividad que hace falta para trabajar con un problema es preguntarle al problema oiga señor problema ¿por qué usted es un problema? porque puede ser que cuando hago esa pregunta desaparece entonces yo no soy y se va y ya ha solucionado o puede ser que diga aunque usted intente nunca me podrá solucionar entonces le digo también porque usted tampoco es un problema o si no tiene solución que sí se puede solucionar pero que ahora mismo no lo sé entonces paso a decir ¿cuáles son los elementos que lo componen? entiendo yo que sea esto identificar las variables involucradas pero no en la necesidad sino en esta en el problema en esto que estamos cada vez más definiendo como como una vivienda que va de cierto tipo en una ladera que ya empieza a notarse que evidentemente en el terreno será un conflicto que evidentemente el presupuesto también que el transporte de materiales para ese lugar también entonces hay aspectos tecnológicos aspectos del lugar que son muy claves y van a disparar la por ejemplo la tecnología van a disparar el presupuesto va a tener una repercusión en otro lado por lo tanto ¿qué elementos componen el problema? es la delimitación lo que me limita a mí es lo que voy a hacer y por lo tanto claro la implicación ¿qué implicación? parte del trabajo anterior consistió consistió en poner a relacionar los datos y en sus datos comprobamos que algunos se superponían y otros chocaban esos datos que chocan están aquí ahí ya empiezo la configuración empiezo a entenderlo empiezo a entenderlo ah ya veo donde voy a incidir donde tengo que lo otro ya lo sé hacer lo otro no me tengo ni que preocupar porque ya llega hace un momento pero no me reportarán ningún problema pero esto de aquí va a salir una repercusión tan grande que a lo mejor ahora ni soy capaz de ver la implicación que tiene y esa es la configuración digamos el problema es como un emergente que digamos sale a flote y uno lo puede ver pero puede ser engañoso porque él mismo es un problema en tu metáfora falte una cosa es un emergente que tú mismo vas a crear si es un emergente que se configura porque se dijo que es un emergente a partir de que usted mismo es el que lo crea y puede estar creando un problema puede estar creando un engaño el problema por eso hay que preguntarle el problema como pasa normalmente o sea esa fase implica o es esa fase no a ver es más sencillo se puede decir más sencillo este momento de clarificación claro entonces aquí lo que sí faltaba es esto aquí está la 1 y puede ser que aquí uno diga eh aquí hay una la 1 este dato no está este otro tampoco porque para llegar a la configuración veo que sin este dato no lo tome nunca no está en la 2 hay que buscarlo y vuelvo aquí o paso y paso más que aquí porque puede ser que llegue aquí tampoco está pero es un momento de buscar claridad uno tiene que tratar de que no sea precisamente engañoso que realmente sea un problema digamoslo objetivo por decirlo en términos o real o verdadero un ejemplo si una vez me llamaron un parolito eso para para te echar los carros la necesidad inicial se están mojando los carros del parqueo después digamos uno como usuario que yo era usuario del centro cultural y melodía un poco y además ya casi también ya lo lo que hacía falta era un auditorio entonces al final el garaje que funciona de día terminó siendo el auditorio principal entonces ahí se configuró el problema y digamos apareció una nueva necesidad que existía pero que estaba inatente pero ellos no la sentían digamos si la sentían pero no la habían visualizado explícitamente no la habían transmitido en el cargo en petición perfecto este es el momento donde pasa eso y este momento por eso entonces se puede poner en crisis o en el programa falta una gran actividad imagínate si te llaman para un garaje y resulta que falta un auditorio el programa tiene un error de concepto gravísimo pero este es el momento el programa inicial claro por eso es que aquí yo siento que el problema ahí vuelve a aparecer una redefinición del programa claro no está puesto ahí pero es lísico es totalmente lísico pero es una red bueno digamoslo así porque aquí ya lo está cocinado en la etapa 12 o sí pero que se evidenció que no estaba suficientemente trabajado yo no siento que uno tiene que devolver sino que el programa va pegando melincos entonces que ese programa el programa es un instrumento un pre-programa un pre-programa un pre-programa un programa un programa ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? es que si el programa lo es este programa es una construcción conceptual pero también es un instrumento claro pero si eres como cuántico sí lo vas lo vas completando lo vas ajustando si vemos el programa como una lista fría de metros cuadrados y actividades es una cosa si vemos el programa como un instrumento como un instrumento que nos puede nos puede decir hasta otras personas y correlaciones mejores y además nos ayuda a definir el problema así que aquí hay una problemalización o actividad que lleva a una configuración y que al final nos lleva a definir incluso recuerden que estamos hablando de un modelo teórico nosotros no o sea hay gente que no está disciplinada y no escribe día 7 voy a hacer el párrafo de la definición del problema no ya no tiene su cabeza porque ya había un proceso de clarificación y con eso trabajamos también no es lo mismo una vivienda que un edificio de humo y tal o sea a lo mejor ahí si amerita y además otra cosa estamos hablando de un problema pero puede haber tres problemas o un problema compuesto de siete problemas menores ya se cuenta de una cosa aunque tenemos paso a paso en forma secuencial no es un programa secuencial hay una simultaneidad interacción 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 por eso que esta dinámica es lo real ese revueltillo de líneas rojas es lo que pasa en la realidad y sixt Complete de lo que parte tiene que encontrar quien es el que tiene quien es el de la necesidad pero porque a veces se presentan a uno una necesidad con verse no la tiene clara y existe aquella otra persona detrás que era que te te vas a gritar A esa fase entonces le podemos llamar configuración del problema y el propósito sería definición del problema, definir el problema. Sí, pero lo más importante de aquí es la configuración. Lo que estamos configurando es el problema como una estructura que nos va a posicionar el control más adelante. Así mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Configurando o definir los problemas. No, la configuración y la construcción. Es la construcción. Es la construcción. Y después ya la definición es que podemos poner en un barrafito con tres frases. La encerramos. Sí, sí. Pero para poder hacer eso, se ha trabajado mucho con los elementos que constituyen el problema, cómo se relacionan entre sí, cómo chocan. No se tiene que configurar el problema en esta fase. Eso es lo que sale. Y el problema termina como una concepción difícil. ¿De un mapa conceptual? Puede ser como un mapa, puede ser como un diagrama, puede ser como esquemita. ¿Para luego? O sea, ¿con qué cubo así para luego poder definirlo? Sí, sí. ¿Que quede claro? Y es como el contraconsepto que yo, si no me corregís, porque cuando dice la configuración de la casa, en un momento me insinuaste como que estaba configurando la casa. Puede ser la congaza, por bien. No, no. ¿Aquí no es el problema para proyectar la casa, para edificarla, para construirla? Estas son todas las cosas que tiene que enfrentar para la casa. Eso, eso, eso. Es como el no casa. Entonces, la fase es configurar el problema. Configuración de problemas, sí, sí. Esa es la fase. Sí, sí, sí. Porque es suficiente la configuración. Si no llegamos a la definición, no es problema. Pero lo que no puede pasar es que no haya configuración. No haya configuración. No es la protección del problema. Quiero, porque el diagrama que habíamos hecho la vez pasada es que habíamos puesto necesidad definitiva. Sí. ¿Verdad? Es que, de nuevo, o sea, hay una redefinición de la necesidad, no es la misma que la original, no necesariamente. No, claro. Ahí también se redefine, por eso, no estamos con la necesidad, la necesidad ya está cocinada. No, cocinada no, asumida. Asumida, sí. Asumida, pero que se ha enriquecido, ha cambiado, y que aquí ya tiene más que ir sus dedos. Porque ahí se redefine, o sea, reconfigura, no es la necesidad. Bueno, pero la necesidad no se redefine. La necesidad es aquella que se refrenda a todo esto. Pero ese fue el arranque. Te puse el ejemplo ahora, le puse el de, le llaman para una, en una cuchera. Te echaron una cuchera y se terminó. Que la necesidad era un auditorio. ¿Qué era la necesidad? Es que ahí depende, como ustedes ustedes eran necesidades. Era la necesidad de los usuarios. Iba a saber cine y se tapaba y la gente no cabía y como que ellos no habían acatado que realmente el espacio para... Porque ellos se llamaron, no fue la necesidad, primero, hasta donde ellos vieron. Pero no era la necesidad. La necesidad es lo que yo decía, pero... Claro, lo que quiere decir es que la necesidad inicial, que está fuera del proceso... Se enriqueció con lo muy tegué, claro. Pero quiere decir que todos volvemos a la anterior despedida como recopilada. No hay miedo. Como recopilada. Es que es una cuestión nada más de que... Yo veo como que algunas cosas... No es que uno retorne las modificas, sino que ellas van avanzando, saltando. Por supuesto, no, saltando, no, de cruzando, de cruzando, transcurriendo, enriqueciéndose, modificándose, completándose, ajustándose. Tanto una necesidad como el programa que aparece y emerge en un momento dado... No es tan complejo. Van avanzando, ahora bajando, ahora mismo es. Hay un caso parecido en serio, y eso está de hecho en San Jose, en San Jose, hace unos años que... Se decía que la gente que vendía en las calles de San Jose necesitaban chinamitos, ¿verdad? Entonces, en algún momento nos pusimos a hacer los estudiantes chinamitos. Pero realmente vimos que ese no era el problema. El problema es que hacemos chinamitos y que eran los estornos en la acera. O sea, el problema realmente no era construir chinamitos. Más bien debía enfocarse a otra persona. Que poner los chinamitos era quitarlos, ¿verdad? O ampliar las aceras, pero que era imposible. O hacer un mercado. Fue algo muy parecido a lo que él habla en el caso de Vicente. Perfecto. Que con el tiempo se va dando cuenta que realmente la necesidad no era... ¿Qué? Una pinta lenta. No, porque eso generaba más problema. Era grabar el problema. Era grabar el problema. Sí, sabe, sí. Un caso muy parecido. No, una distorsión de la respuesta. Exacto. Entonces, eso era lo que quería. Perfecto. Y es aquí lo que hizo mi pluma. A algún grupo le comenté un ejemplo de Frascara, del diseñador gráfico, que le mandaron a identificar cómo se abrían los mecanismos, gráficamente, los mecanismos de la puerta del avión. Y después de darle vuelta, él decía, estoy estancado aquí, ¿por qué no puedo seguir? Y descubrió que la recomendación a la línea aérea es decirle, mejoren los pasos para abrir el avión, porque me está saliendo un esquema de siete pasos. En lo que la persona se identifica y ya se cayó el avión. Entonces, el problema no es el diseño gráfico. Si ustedes tienen una cerradura de una puerta que se abre con siete pasos, eso está fatal. No tiene nada que ver con el diseño gráfico. Entonces, él no siguió, pero fue suficiente como para decirle, no, hay que buscar menos una... El problema está con su lado. Fue suficiente para cubrir. Pues, además. ¿Puedes decir que el programa arquitectónico, como se vea más hermoso, es una interpretación de la universidad? ¿Dejaron breve? Sí, de hecho, es una interpretación.